Cuando usted dice que las videocámaras se están utilizando solo para fotomultas, provincia ha colocado cámaras en muchos lugares de la provincia, digamos, en muchas localidades, ¿y en Cutralcó no? Porque en Cutralcó la provincia no puede hacer absolutamente nada, eso lo ha dicho, pareciera que fuera electoral, pero eso lo ha dicho el mismo intendente, que él no quiere nada de la provincia, y me lo ha dicho a mí también personalmente, que él con la provincia no quiere tener absolutamente ningún vínculo, por eso tampoco hay planes de vivienda, por eso tampoco hay inversiones de la provincia en Cutralcó, tal calculo que para fortalecer el discurso donde después se dice que la provincia no ha hecho nada, no, no es que no ha hecho nada, no los dejan hacer nada, el único plan de vivienda que se pudo hacer acá se hizo a través de la cooperativa Copelco, que los fondos se trajeron desde la provincia por la cooperativa para hacer en una tierra que entregó la municipalidad, pero a la cual a la provincia nunca le han cedido predio ni tierra para hacer vivienda. Ahora eso de Copelco demuestra que se puede hacer. Se puede hacer, y nosotros lo vamos a hacer, yo tengo ya comprometidas y habladas con el gobernador un plan de 500 viviendas, yo le voy a dar las tierras a la provincia para que haga las viviendas, es más, y vamos a nosotros también colaborar con otro tanto de viviendas, uno de los reclamos principales de la mayoría de los lugares donde hemos estado, como también el mejoramiento habitacional, como también poder terminar sus casas, o sea, nosotros vamos a trabajar con la provincia a la par, juntos, como dice el gobernador. Soy amigo personal del gobernador, pero también voy a ser un defensor de lo que más amo, mi patria chica, que es Cutralcó, poniéndole al gobernador los límites de la independencia y la autonomía del pueblo, exigiendo la participación en Vaca Muerta, exigiendo la participación en las obras provinciales, y también trabajando en un desarrollo integral de Cutralcó para la provincia.